Buenas noches a todos, qué emoción, bienvenidos al último lirio perfumado de San José, que es el de la entrega al Señor. Estoy pues muy, 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 estamos muy contentas de que vayamos a terminar pues el último lirio, de que todos los que estamos aquí hayamos podido terminar esta devoción a nuestro santo patrono San José. Y pues vamos a comenzar con mucho fervor, con mucho cariño, con mucha devoción, el último lirio. Les comento que nos está acompañando el día de hoy Marcela, nos acompañará en la música, ella es cantadora católica, así que más adelante vamos a pasar su información de sus redes para que la puedan seguir. Espero que esta devoción haya sido de mucho provecho para todas sus almas. Y bueno, nos ponemos en modo de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ofrecer todas nuestras intenciones, todos nuestros anhelos, las intenciones que acaba de leer Rosita, todos los anhelos de nuestro corazón, nuestras preocupaciones. A San José, para que esta noche ruegue por nosotros, ante nuestro Señor Jesucristo, y también nos dé todas las virtudes que hemos aprendido a lo largo de todos estos miércoles, para nuestras actividades diarias. Les voy a dar un minuto para que podamos ofrecer de manera personal y privada las intenciones. Gracias. Gracias. Bien, vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo y va a estar a cargo de Marcela. Hola, muy buenas noches a todos los que están conectados. Muy agradecida por ser parte de esta noche tan especial, donde podemos unirnos para orar, para compartir de manera fraterna y en especial descansar también en la intercesión de nuestro amado Padre del alma y Padre del alma de Jesús, nuestro buen San José. En este momento quiero invitarlos a que podamos invocar al Santo Espíritu de Dios, a que nos situemos en este espacio, en el aquí, en el ahora, podamos disponer nuestro corazón al fuego de su amor, a su bálsamo sanador, al que todo lo calma y podamos pedirle a través de esta canción que venga, que venga a este grupo, que venga a cada uno de nosotros, a nuestro ser, a nuestro hogar, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y sea Él quien reina en nosotros, que sea Él y ya no nosotros. Así es Dios que triunfa en nuestra vida y que es el protagonista de nuestra historia. Ven, Espíritu Santo. Ven, oh ven, oh ven, a mi corazón, oh santo Espíritu. Con tu luz ilumina esta oscuridad, da consuelo a mi alma. Ven, oh ven, a mi corazón, oh santo Espíritu. Ven, oh ven, oh ven, oh ven, oh ven, oh ven. Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que no sea yo, sino tú en mí. Ven Espíritu Santo, entra en nuestros corazones, ven, oh ven, a mi corazón, oh Santo Espíritu. Mira el gran vacío que hay si me faltas tú, no soy nada. Ven, oh ven, a nuestro corazón, oh Santo Espíritu. Ven y sana esta tierra que espera por ti, que hoy ruega y clama por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que no sea yo, sino tú en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que no sea yo, sino tú en mí. Espíritu Santo, que no sea yo, sino tú en mí. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Ahí está. Bien, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Me acompaña Pabla Isabel. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Pabla. Buenas noches. Gracias, Miguel. En el primer misterio vamos a contemplar el anuncio del ángel de que lo concebido en María es sobre del Espíritu Santo. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Me acompaña en este misterio luz marina. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y maría inflama mi corazón para que en el solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y maría inflama mi corazón para que en el solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón jesús José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Amén. Amén. Gracias, Luz. Segundo misterio. Contemplamos la búsqueda de posada en Belén. María se quedó tranquila mientras José buscaba inútilmente alojamiento entre las primeras casas. Habían muchos extranjeros y se veían numerosas personas yendo de un lado al otro. José volvió junto a María diciéndole que no era posible encontrar alojamiento. Cuando llegaron a la entrada de la otra calle, José iba de casa en casa, pero no encontró ninguna donde quisieran recibirlos. Volvió lleno de tristeza al lado de María. Esto se repitió varias veces. Me acompaña Rosario Pérez. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Amén. Amén. Gracias Rosario. En el tercer misterio vamos a contemplar el nacimiento del niño Jesús en Belén. Y sucedió que mientras ellos estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito, lo envuelvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo Señor. Me acompaña Marcela. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Amén. Amén. Gracias, Marcela. Gracias. En el cuarto misterio vamos a contemplar la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Amén. Amén. Gracias, Dalís. Quinto misterio, la huida de Egipto con Jesús y con María. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo el niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Me acompaña Laudis Castillo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía, amén Amén, gracias Laudis En el sexto misterio tenemos el regreso de la Sagrada Familia Nazaret Al morir Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel Porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño Él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel Me acompaña Karina San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en el suelo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Amén. Amén. Gracias, Karina. Gracias. Séptimo misterio. La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Cuando tuvo doce años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y al volverse pasado de los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira a tu padre y angustiados, te andábamos buscando. Él les respondió, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo de estar en la casa de mi padre? Me acompaña Graciela, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía amén amén gracias graciela último misterio la gloriosa muerte de san jose en brazos de jesús y maría cuando jose murió maría estaba sentada en la cabecera de la cama y lo tenía en brazos mientras jesús estaba junto a su pecho el aposento estaba lleno de resplandor y de ángeles jose cruzada las manos en el pecho fue envuelto en lienzos blancos colocado en un cajón estrecho y depositado en la hermosa cabena sepulcral como un hombre le había regalado jose se murió antes que jesús pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del señor me acompaña evelyn san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodi y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodi y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y María. Inflama mi corazón para que en el solo reina mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía, amén amén, gracias Evelyn a ti gracias me acompaña Mónica San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús amén, gracias Mónica ahora Marcela nos acompaña con una canción sí, bueno primero pedirles disculpas porque la primera canción tuvo un problema técnico que no me di cuenta hasta que después por interno me lo dijeron pero ya lo solucioné así que espero que esta salga mucho mejor más linda para gloria de Dios es una canción que nos invita a hacer oración y se llama así la oración y a través de la cual quiero invitarlos a que sigamos en este ambiente de oración de expresar nuestras peticiones y bueno esperar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas siempre es perfecta que suplicamos Señor que manifiestes tu bondad salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad en piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa entra en la casa del pobre y es que su rostro sonría para el que busca trabajo a la mujer afligida a la mujer afligida que abandonada un buen hijo generoso encuentrale tú el camino al hijo que huyó de casa al pescador perdido al vagabundo que pasa que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale que no haya odio ni envidia entre tus hijos iguales a los que sufren paciencia y a todos tu caridad y a todos tu caridad venga a nosotros tu reino perdona nuestros pecados para que un día seamos contigo resucitados tu señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María hermoso Marcela gracias bien vamos a continuar leyendo el lirio perfumado que nos tocó hoy día el de entrega al señor así que en este momento me acompaña Luis Fernando que lo lee como todos los miércoles y del alma pues va a ser carinita Luis Fernando el lirio perfumado de entrega al señor San José dice hijo carísimo los días miércoles mi corazón salta de júbilo porque sé que algunas almas vendrán a mi humilde taller de carpintería a recibir mis enseñanzas almas que me rinden culto almas que se acuerdan de que yo existe almas que anhelan ahondar en su vida interior almas que ven en mí a un padre protector cariñoso y adivoso almas que llegan en búsqueda de un consejo de una palabra cálida almas que sienten la necesidad de mi pobre compañía compañía que les brinda consuelo apoyo luz en su búsqueda querido hijo venid pues que os quiero abrazar deseo sentir vuestro calor tengo muchos consejos para daros consejos que renovarán vuestros pensamientos consejos que os hará más espiritual consejos que os despertará el deseo de seguir al señor escucharle de vivir su palabra consejos que os llevará por los caminos de la santidad santidad está al alcance de todas las almas santidad que os asciende por escaleras de oro hasta llegar al cielo hoy hijo mío os tengo el bellísimo lirio de entrega al señor lirio que os quitará vuestros harapos para vestiros con ropajes de luz lirio que os dará convencimiento de que el mundo no es la felicidad la verdadera dicha es Dios lirio que correrá ve los negros de vuestros ojos para que podáis ver lirio que ablandará vuestro corazón para que podáis sentir a Dios lirio que os llamará a dejarlo todo para que os abandonéis en el todo lirio que os despojará de ataduras para que podáis andar en libertad lirio que os dará deleite en las cosas del cielo lirio que os desatará de las amarras mundanales para que alcéis vuelo para que os dirijáis en la búsqueda del premio que se os tiene prometido una vez haya sembrado el lirio perfumado de entrega al Señor en vuestro corazón sentiréis gozo en vuestra alma paz que el mundo nos la podrá arrebatar los dones y carismas empezarán a florecer las cosas que antes os llenaban ahora sentís hastío por ellas hijo amado os llegó la hora de tomar la decisión de elegir el camino del bien o el camino del mal de seguir a Jesús o a Satanás de optar por el cielo o por el infierno no podéis continuar como navío en altamar sin brújula sin dirección comprender que vuestra meta vuestra prioridad es la salvación de vuestra alma y para ganaros una de las morales del cielo debéis acoger el mensaje del Señor debéis vivirlo no a medias sino en su totalidad porque os cuesta tanto caminar tras las huellas de Jesús es aquello que os coarta acaso son más importantes las cosas del mundo que se afira al Señor os llegó el momento de desnudar vuestro corazón os llegó el momento de entregarme vuestros miedos y dudas a nada habéis de temer porque yo os ayudaré a despertar de vuestro sueño letargo os sacudiré sacudiré dulcemente para que os mováis y reacciones que es urgente que os entreguéis al Señor no posechéis vuestra decisión mañana quizás podrá ser demasiado tarde vuestra vida en la tierra es como un sueño que así como de rápido os llega muy pronto se os va sé que habéis buscado tanto y nada habéis encontrado porque aún hay vacíos en vuestro corazón la soledad os abruma la desdicha os carcome lentamente os hace un edificio y no os dais cuenta decirle sí al Señor dejaos abrazar por él recostados en su pecho y llorad necesitáis sacar todo lo que os reprime todo lo que os entristece necesitáis recobrar la paz paz que creíste encontrar en el mundo en sus falsos dioses aceptad que estabais bien equivocado confundido que los placeres corruptivos efímeros os asfixiaron os ahogaron laceraron vuestro corazón yo iba a decir sí al Señor corred a su encuentro él os espera para daros ese beso al que tantas veces le rehuisteis le despreciasteis él los espera para sanar las heridas de vuestro corazón con su llanto él os espera para daros del alimento que os da vida eterna él os espera para reavivaros porque estáis flaco sumamente demacrado él los espera para perdonaros vuestras culpas y devolveros el estado de gracia el alma dice San José modelo insigne de entrega al Señor te amo por haberte fijado en mí te venero por ser el padre adoptivo del Salvador te rindo el culto que como esposo castísimo de la Virgen María te mereces San José modelo insigne de entrega al Señor te doy gracias por llamar me cada día miércoles a compartir y a disfrutar de vuestra adorable compañía vuestra presencia eclipsa mis sentidos capta la atención de mi mirada porque de vuestros purísimos labios brotan miel del cielo miel que endulza la amargura de mi corazón miel que es néctar suave que hace que exhale suspiros de amor San José modelo de insigne e insigne de entrega al Señor me moriría de tedio el día que venga a vuestro humilde taller y no te encuentre tu sencillez me conlleva a despojarme de tanto materialismo y arandela que hacen de mí un ser superficial este he debido vivir solo con lo necesario Dios mismo se encargará de proveerme de asistirme de tal modo como lo hace con las aves del cielo que ni ciegan ni trabajan y sin embargo Dios las alimenta San José modelo de insigne de entrega al Señor vacía mi corazón remuévelo ponlo en orden haz que mi única ocupación sea amar adorar y glorificar al Señor San José modelo de insigne de entrega al Señor concédeme el vuelo de las águilas haz que nada me ate a la tierra que mi corazón y mis pensamientos siempre estén fijos en el cielo San José modelo de insigne de entrega al Señor lleva mi corazón de tu amor llena mi corazón de tu amor para que así amar al Señor con la misma intensidad como tú lo amaste en la tierra y adorarlo como tú lo adoras en el cielo San José modelo insigne de entrega al Señor tómame de tus manos y llévame a andar los mismos caminos que tú anduviste caminos angostos con algunos obstáculos pero caminos seguros en los que jamás hay pérdida San José modelo insigne de entrega al Señor corre el velo de mis ojos para que vea a Jesús como al Hijo de Dios hijo que tú arrullaste en tus brazos hijo que le rendiste los más excelsos tributos porque sabías que este niño que se te había puesto bajo tu protección era el Salvador que había descendido a la tierra para redimir a toda la humanidad San José modelo insigne de entrega al Señor los lirios perfumados que ha sembrado en mi corazón expelen aroma de santidad perfume de mortificación y de sacrificio embellecen mi alma y exaltan mi espíritu de júbilo San José modelo insigne de entrega al Señor eres generoso al alentarme a proseguir mi camino camino que me exige renuncias desprendimientos cambios notorios en mi vida vida que es transformada por los criterios del Evangelio Evangelio que me comunica la buena nueva Evangelio que me lleva a conocer de Jesús a abandonar en sus milagros a imitarle en sus santas virtudes San José modelo insigne de entrega al Señor muchas veces he emprendido el camino de la santidad he querido vivir el santo abandono pero mi vulnerabilidad mi inconsciencia son baches que me hacen desandar lo recorrido estoy cansado hastiado de una vida sin sentido quiero entregarme por completo al Señor servirle solo a Él amarle con ímpetu obedecerle siempre aún en aquellas situaciones que me sean difíciles de asimilar San José modelo insigne de entrega al Señor ayúdame para que el sí que le dé a Jesús sea rotundo definitivo que sepa vencer obstáculos que no le cuestione por el peso o tamaño de mi cruz que aún con mis pies vacilantes continúe la marcha San José modelo insigne de entrega al Señor no te separes de mi lado sosténme cuando esté al borde del precipicio alientame para no decaer anímame hasta el día que parta de este mundo a la eternidad bien ahora vamos a hacer no vamos a hacer una reflexión el día de hoy vamos a hacer una oración para entregar todo nuestro ser toda nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo y vamos a iniciar con la siguiente oración van a escucharla vamos a dejar todo lo que estamos haciendo y dice así Señor Jesús una vez más nos entregamos a ti con plena confianza sabemos bien que tú nos escuchas te queremos entregar nuestra vida y nuestro ser nos abandonamos totalmente en tus manos nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu te entregamos nuestras limitaciones nuestros pecados nuestras tristezas y angustias la dureza de nuestro corazón nos entregamos como amigos y hermanos necesitados de ti tú que quieres hacer de nosotros personas nuevas queremos que nos ayudes a cambiar te entregamos nuestra debilidad en la fe nuestra incapacidad e inconsistencia en la oración acrecienta en nosotros el don de la oración queremos entregarte nuestras dudas y desconfianzas nuestros miedos y temores ponemos en tus manos nuestros defectos tú los conoces te entregamos nuestras heridas especialmente aquellas que no queremos sanar ponemos en tus manos Jesús amigo todos nuestros resentimientos rencores soberbias deseos de venganza todo aquellos que nos quita la paz la armonía y el amor que tú nos das tómanos Señor y haz resplandecer en nosotros tu salvación Señor Jesús te ofrecemos nuestra inteligencia pensamientos memoria nuestras ideas nuestra capacidad de razonar nuestra libertad y nuestras decisiones te entregamos todos nuestros sentidos ojos oídos lengua te entregamos todos los miembros de nuestro cuerpo ponemos en tus manos nuestro sistema digestivo circulatorio respiratorio y todo nuestro cuerpo acéptalo Señor para que sea templo de tu presencia templo de tu santo espíritu Padre eterno depósitanos en tu corazón santísimo depositamos en tu corazón santísimo todas nuestras cualidades y valores que tú mismo has puesto en nuestra vida reconocenos que todo lo que somos y tenemos nos viene de ti de una manera especial te entregamos la alegría el amor la paz la bondad los deseos de servir y de ser mejores todo es tuyo y te pertenece a ti Señor querido Jesús te ofrecemos nuestro trabajo y nuestro descanso lo mismo que nuestros estudios todos nuestros problemas todo lo que nos acobia y nos quita la paz te entregamos nuestras preocupaciones y nuestros temores te confiamos nuestros complejos y angustias nuestras necesidades te entregamos nuestra necesidad de servir de ser sencillos humildes y alegres de comprender y aceptar a nuestros familiares y a los demás como nuestros hermanos de respetarlos y ayudarlos de solidarizarnos con ellos en los momentos difíciles gracias Jesús por aceptarnos como tus amigos gracias Señor Jesucristo por todo lo que estás haciendo gracias Señor porque estamos seguros que estás obrando y obrarás en cada uno de nosotros gracias Jesús a ti la gloria el honor la alabanza y la bendición por los siglos de los siglos amén en este momento vamos a dar unos minutos para que cada uno pueda ofrecerle al Señor desde sus hogares todo lo bueno lo malo todos los anhelos todos los proyectos y con muchísima devoción con muchísimo cariño y pidiendo la intercesión de San José cada uno le puede entregar al Señor su vida sus problemas y todo lo que tiene aquello en el corazón que tiene que dejarle esta noche a Jesucristo que tiene que dejarle el día de hoy los hermanos que deseen participar pueden levantar la manito y decir algo muy breve algo pueden ofrecer lo bueno lo malo mencionarlo y los demás pues lo podemos hacer en silencio desde la comunidad nuestros hogares y los demás Gracias. 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 Josefina. Josefina. Gracias por haberme dado esta oportunidad de entregarme más a él. Y gracias por mostrarme las miserias que tengo. Gracias por darme esa paciencia de vergar con mi padre en una cama. Y con estos lirios más le columpo y más me entrego. Gracias, Padre Nutricio José, por estar aquí para nosotros. Gracias. Amén. Gracias, Josefina. Luis Fernando. Amén. 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 Gracias por eso. Amén. Gracias Luis Fernando por compartir. Carinita. Gracias Yanita por la oportunidad. Los Lirios Perfumados de San José han sido un libro abierto para mí. No conocía a San José en esta magnitud. Lo he aprendido a conocer, a amar. Tengo mucho agradecimiento en el corazón por este grupo que me ha permitido conocerlo, San José. Que llegue a sembrar tantos lirios en mi corazón y que a su vez los lleve a mi familia. Sentía siempre un vacío, sobre todo de todo este tipo de enseñanzas que han llegado a mi vida. Y que ahora la siento. Hoy día, haciendo la reflexión, sentía tanta emoción que casi lloraba. Era muy bonito. Y gracias por conocerte, San José, que te vas a quedar en mi vida para siempre y espero que sea para toda la eternidad. Amén. Amén. Gracias Carinita. Yo quisiera agradecer a San José porque este año que el Papa lo dedicó a él, él quiso hacerse presente entre nosotros, interceder por nosotros y darse a conocer sobre todo. Yo creo que así como en los evangelios, San José fue como el que más guardó silencio, es también uno de los santos que aunque se conocen mucho dentro de la iglesia, lo nombramos San José, San José siempre, pero no lo conocemos. Y siento que con estos lirios y con la coronilla lo hemos podido aprender a conocer. Y esto nació, esto no se planeó, pero yo creo que no es coincidencia. O sea, salió como una coincidencia, pero no lo es. Yo creo que él quiso venir a nosotros y que lo conozcamos porque nos ama, igual que todos nuestros hermanos que están en el cielo. Y eso le agradezco yo a San José que en este año 2021, un año tan complicado, él se haya hecho presente, él esté ahí diciéndonos que está, que tiene más que claro su función y que está protegiendo a la iglesia como el Papa se lo pidió. Así que eso. Y muchas gracias también a todos los hermanos que hacen esto posible. Amén, Nati. Gracias. Gracias. Ahora participa Margarita. En esta noche le quiero dar gracias a San José por abrirme su carpintería para conocerlo, para aprender de él tantas cosas que desconocía. De pronto tenía esa imagen de San José, de ese padre, todo serio, ese padre que todo callado, pero me di cuenta a través de estos lirios que San José es amor, que San José es comprensión, que San José, al igual que la Santísima Virgen María, siempre está ahí. Siempre está ahí dándonos como ese consuelo, ese abrazo, ese apoyo, y es quien nos lleva a su hijo Jesús. Le doy gracias a Dios por este grupo. No sé cómo llegué a este grupo, pero le doy gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia maravillosa que me sirvió muchísimo en el crecimiento espiritual. Y sé que para muchas personas también fue así. Le doy gracias a San José y que nos siga protegiendo en todo momento. Gracias. Amén. Gracias, Margarita. Finalizamos con Marcela. Quería continuar lo que ella decía, que tampoco sé cómo llegué a este grupo, no recuerdo, pero lo que sí me doy cuenta es que San José siempre me ha buscado y agradezco profundamente haberlo conocido, haberlo conocido tan íntimamente a San José y sentir que permanentemente me acompaña. Muchas gracias a ustedes por esta enseñanza. Gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias, Marcela. Finalmente, pues, yo quiero agradecerle muchísimo a San José porque este año, desde el año pasado de la pandemia, he pasado por cosas muy difíciles y pude conocerlo, pudo crecer mi devoción hacia él y me ha ayudado, me ha acompañado en los momentos difíciles este año, ha acompañado a mi familia en los momentos difíciles y la intercesión de San José ha sido valiosa para mí, me ha acercado muchísimo más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Santísima Virgen María. San José trabaja, trabaja en silencio y estos últimos meses han sido de mucho provecho para mi corazón preparando los lirios todos los meses con las chicas. Cada semana ha sido una enseñanza y se lo agradezco mucho porque también he podido crecer como ser humano, como persona, ha podido crecer un poquito más mi alma, me ha acercado un poquito más al Señor. Gracias San José Vamos a finalizar con esta oración Jesús, creemos que tú eres el médico divino que quieres nuestra salud porque nos amas confiamos en ti y en tu plan salvífico para nuestra vida hoy nos ponemos en tus manos para que hagas de nosotros un reflejo de tu bondad queremos que seas nuestro proyecto de vida que tu palabra nos guíe para que lo que hagamos, digamos y pensemos sea siempre una ofrenda agradable a ti queremos que nos des el valor y la fuerza para cumplir a cabalidad con la misión que nos confiaste ayúdanos a no desfallecer en el momento en que encontremos obstáculos cuando tengamos que hacer sacrificios cuando no contemos con el apoyo de nuestros familiares o amigos cuando no seamos comprendidos o por el contrario recibamos críticas, ofensas, malos tratos únenos Señor a tu pasión nos abandonamos completamente en tus manos extirpan nosotros ese tumor del pecado que nos destruye y nos quita la paz destruyen nosotros todo aquello que nos aparte de ti hoy no te pedimos que nos des sino que nos quites lo que nos sobra lo que no necesitamos y lo que nos estorba tenemos demasiado orgullo egoísmo envidia odio rencor avaricia vanidad nos apegamos a veces demasiado a lo material y ponemos las cosas por encima de las personas necesitamos confiar más en ti y menos en nosotros no tenemos miedo de confiarnos en ti porque sabemos que tu plan de amor supera el nuestro hoy queremos confiarte en nuestra vida para que la transformes como el farero divino este barro en una nueva criatura capaz de amar servir perdonar unir capaz de entregarlo todo a ti Señor amén 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 Vamos a terminar. Vamos a terminar con las letanías y la oración final. Alguien que me acompañe, por favor, que levante la manito. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Siervo de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de la Salvación, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Casticimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Avedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Apoyo en la Dificultad, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Protector de los Exiliados, ruega por nosotros. Protector de los Afligidos, ruega por nosotros. Protector de los Pobres, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Administrador de nuestros Bienes, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia a nosotros. Le nombró Administrador de su Casa. Y Príncipe de toda su posesión. San José, Protector Nuestro. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Finalizamos. Gracias. Acuérdate, O Castísimo. Gracias, Lilia. Acuérdate, O Castísimo, Esposo de la Virgen María. Y Dulce Protector Nuestro, San José. Que jamás he oído decir que ninguno de los que han invocado nuestra protección implorando tu auxilio y ha quedado sin consuelo. Animados con esta confianza, venimos a tu presencia y nos encomendamos fervorosamente a tu bondad. No desatiendas nuestras súplicas, oh Padre adoptivo al Redentor. Antes bien acogerlas propicio y dignas en socorrernos con piedad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Siguiente diapositiva, Nati. Había otra diapositiva. La ventanita llega. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia. En todos estos miércoles de devoción. Espero sinceramente que todos estos miércoles hayan sido de mucho provecho para su alma. Quisiera agradecer especialmente, y en la voz de positiva estaba, a pesar que yo he estado la mayoría de los miércoles, este es un grupo del Rosario. Y no quiero irme sin no dejar de agradecerle a Nati, a Karinita y a Rosita, a todas las administradores del Rosario. Especialmente a Nati, Karinita y a Rosita, porque todos los miércoles estuvieron atrás en la logística de estos lirios, y sin ella definitivamente no hubiese sido posible llegar a ustedes todos los miércoles. Se lo pedimos, nos encomendamos muchísimo a sus oraciones para poder seguir con este grupo que lo fundó nuestra Santísima Mamá María y ahora está acompañándonos de Patrono San José. Les agradezco muchísimo, chicas, las quiero muchísimo. Y pues en mí cuentan para lo que sea. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias especiales a Marcela, que nos ha acompañado el día de hoy. Ya vamos a poner sus redes. Gracias también a Luis Fernando, que nos acompañó todos los miércoles leyendo San José. Y a todos ustedes, espero que sigan la devoción de San José, de la coronilla. La vamos a hacer también y vamos a seguir haciendo por el grupo. Y espero de todo corazón que hayan podido crecer y su alma haya podido crecer un poquito más y San José los haya acercado un poquito más a Jesucristo. Dios los bendiga y espero vernos pronto. Los dejo con Marcela. Bendiciones y muchísimas gracias. Bien, vamos a cantarle entonces a nuestro Padre del alma y Padre del alma de Jesús, nuestro buen San José. Le abriste tus brazos y tu corazón. Afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer. Fuiste su Padre del alma, oh buen San José. San José, fuiste su Padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y Padre, tu corazón abriste a su amor. San José, el siervo de Dios, escuchaste su voz, y acogiste su vida, la de Jesús salvador. Le enseñaste a crear en una madera, tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a callar en su vida, el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y Padre, tu corazón abriste a su amor. San José, amigo y Padre del alma, oh buen San José. San José, cultivaste humildad, cuidaste a tu familia, consagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y Padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y Padre, tu corazón abriste a su amor. San José, tú el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor, San José, tú el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús salvador. San José, tú el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste 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 su voz. San José, tú el siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste 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 su voz. Yo también lo espero. Muchas gracias por la oración. Feliz de estar acá con ustedes. Gracias. Qué bueno. Marcela siempre nos acompaña. Ya pusimos sus redes para que la sigan. Y bueno, nos vemos en el grupo del Rosario. Muchísimas gracias a todos. Bendecida noche. Gracias. 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 Gracias a todas. Gracias. Gracias por el último Rosario. Estaba muy bonito. Buenas noches a todos. Gracias a ti.